Obviamente Marlon es una persona, es un humano que siente, que quiere, que llora, que ama como todos nosotros. La gente ha dicho entre chismes y diretes cosas de él y yo lo he defendido porque sé la clase de persona que es, la clase de humano que es, con él yo me la paso increíble, me la paso feliz, siempre voy a estar con él. Y empezaron a atacarlo de una forma de que se empezó a hacer como, como ya ves que se hace modita ir a atacar a tal de allá, ahí van todos, sin saber ni qué, no manchen, de verdad hice mi fiesta, él no fue a mi fiesta, fueron otros amigos, iba otro chavo así muy musculoso, salió conmigo en una foto y o sea, se me hizo algo tan estúpido que muchas personas le empezaron a poner, Marlon que sea, él no era ni Marlon. O sea, y le empezaron a decir, ay, que, o sea, yo dije, ay, me di cuenta y dije, esto es por nada más, por chingar. Yo sé la clase de persona que es, es un hombre que amo mucho como mi amigo, tengo muchos amigos hombres con los que salgo, siempre le he dicho al hombre que me como o que me come, nunca lo voy a pasar en las redes sociales porque siempre atacan. Si a mis amigos los atacan, imagínense al que yo me coma o que tenga una relación, no me lo van a hacer trizas. La verdad, ni en cuenta, yo con él me la paso súper increíble, lo amo y siempre va a ser mi amigo, siempre vamos a tener esa amistad y pues la gente se puede hacer la novela que quiera y que pues Dios los bendiga, no más que siempre he dicho, acuérdense que todos llevamos también colita que nos pisen y al rato, no vaya a ser que la sobrina o la nieta se hizo influencer y ya la andan atacando y el abuelito ande bien enojado. Le voy a decir, acuérdense que usted también atacaba, cabrón, aguante vara. Y no te pego dinero.